yo vengo del calentón la calle me enseñó si somos homo y si no somos entonces rueda de camión mi bola real aquí no hay guión en la selva de cemento me convierte el campeón yo vengo del calentón la calle me enseñó si somos homo y si no somos entonces rueda de camión mi bola real aquí no hay guión de la selva de cemento me convierte el campeón andamos en un mercedes inseguro y sin papeles con papel de los cv para que tu puta me lo enrole de vivir la medalla con el símbolo de roll y los cristales bien bajitos para vocear el fuckew model envidioso si yo sigo aquí es porque dios quiso a ningún culito me le friso esto al contrario si baja con la amiga se hace el trisón sabe que voy ready pa la misión yo sigo subiendo como espuma de champán quieren verme abajo yo no sé cuál es la fan ya tienen que escucharme sus mujeres son mi fan pasando caramelos por la con en senegal ahora todas me lo dan porque saben que la fama se aproxima empezamos de abajo pero ahora estamos arriba frío con mi gretti de alma rosa y de los minas todos los flos picantes nuevecitos de vitrina bolsillo con paperas federico no coopera aquel josé web diario no se espera la quincena invertimos 15 la cosa se pone buena darle a tu cuerpo alegría más carena mucho humo mucha pali mucho money mucha mami no estamos novela ni en películas titaní yo le digo verdad y ahora todos me piden tani me piden tani yo vengo del calentón la calle me enseñó si somos somos y si no somos entonces ruedas de camión vivo la real aquí no hay guión de la selva de cemento me convierte el campeón yo vengo del calentón la calle me enseñó si somos somos y si no somos entonces ruedas de camión vivo la real aquí no hay guión de la selva de cemento me convierte el campeón que lo kentucky fried chicken en el asiento en la cheroqui los códigos callejeros conectados por walkie toky unos croquis blancotisa dando pali no de hockey no me dejo como rocky el 34 de mi walkie coge la que va sin yoke y le damos entre todos los brokies follándome par de droopies de culo estoy overbooking atr los kilos lo pasamos en ktr vigilando los controles no sea tlfr de españa pa dr el verdadero corre corre haciendo illy simony como dice michael torres su movie ya me aburre no entiendo que es lo que ocurre me engancho a los cacabeles y es normal que me susurre mucho humo mucha pali mucho money mucha mami no estamos en novela ni en pelicule titani yo le diga vela y ahora todos me piden tani me piden tani ey ya ah jajajajaja el spicy ah el spicy grábate ese nombre el de la verdadera salsa picante dippers ahora si ahora si que es lo que tú me me piden tani 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 me